A ver bandón, ya es lunes, ya a partir del viernes ya no le, pues ya no le hice nada más que lo de la pura cabeza Esto es lo que traía, les voy a enseñar Voy por partes El empaque de admisión no estaba roto Pero es de una calidad bien dudosa La verdad está prácticamente como de papel, no me gustó como selló Y los tornillos de los dos múltiples, ambos estaban flojos Y a los de escape le hacían falta tornillos El empaque de la cabeza salió íntegro Es chafón, pero al menos salió íntegro, la cabeza no está podrida Este carro sí le vamos a echar anticongelante ¿Qué otra cosa le vimos? Ah, traía tiradero de la manguera de aceite de aquí Se cambió esa manguera ya Se reapetaron bien estas de agua porque estaba tirando agua por aquí ¿Qué más? Ah, a la hora de desarmar aquí Se movía todo el marco del radiador De hecho aquí le voy a zarandear, ya no se mueve Señor Vega, gracias por el jale Por ahí me hizo paro Don Julio A soldar aquí el marco del radiador A aplaquearlo A aplaquearlo y a soldarlo chingón Porque esta madre estaba toda suelta, toda bailonga Ahí lo reforzó y pues ya Ya no se mueve para ningún pinche lado esta madre Por eso ya no le monté el radiador el otro día que lo desarme de la cabeza Ya está checado a tiempo, ya está todo Ahí está el empaque Otra cosa que le vi mal Es que la lata no servía ¿Se acuerdan cómo les dije que se probaban estas madres? Voy a voltear la cámara para ver qué es lo que estoy haciendo Aguanten Ay güey, está bien sucio Bueno, ahí ya se ve mejor Acuérdense que les dije Que esta madre se jalaba Se jala Y se tapa Ahí va Fíjense cómo no retiene nada No retiene Voy a voltear la cámara No retiene nada la puta lata Entonces Si hubiera soplado bien el turbo No se hubiera regulado la presión del turbo Por esta madre estar ponchada Esto es pura pinche basura Entonces se aprovechó para Para cambiar la lata Dejar ahí ya bien Les digo Se cambiaron Se puso su empaque Felpro Su empaque TF Victor De admisión Y pues ya está aquí todo armado Aquí hace falta poner el radiador Ahí está Radiador con intercooler Ventilador Todo el pedo Mangueras de turbo Caja del turbo Todo eso ahorita lo voy a A montar para darle una vuelta Y Qué mal le hice Está clausurada la PCB Para que no fuge nada por ahí Y Voy a ver si controla bien La presión del turbo El selenoide original Este Voy a checar todo eso banda A ver qué es lo que hace Y pues ahorita Continuamos con este Avance Ah Y ahí está el Ahí está el tanque de gasolina Me traje uno bien sanito Del Del huesario No está doblado No está nada Ahí trae el Ahí trae el rompeolas Esta madre Así vienen hasta el 90 Desde el Darka Hasta el 90 Así vienen con este rompeolas Viene siendo el tipo Vasito El que guarda la gasolina Ahí para que no se descargue La bomba Aunque Este carro Ya le cambiaron El tipo de De bomba Ya trae el de El de vaso Entonces No sé si Tronarle rompeolas A ese Y ponerle la bomba De vaso La misma La misma que trae De este tipo O Aquí tengo una nuevecita Una nuevecita Original Para ese modelo Ahí se ve Phantom Turbo 2.2 Shadow GTS 89 90 Alta presión Para el que no la conozca Se las voy a presentar Estas bombas Las traen así Desde Desde los turbos Los primeros turbos Así vienen Es como una tipo Carcasa Y esta es una tacita Esa es la bomba Original de Hasta el del modelo 90 Entonces voy a ver A ver que hago Si le pongo esta O le chingo El rompeolas Y le pongo Esta otra Seguimos Gente